Vamos a matar a los papos, solo a puto en la casa, no fuimos Enero, enero, fácil, no Ma, 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 mami Ma, 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 mami Ma, 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 mami A lo escuro, a lo escuro Ma, 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 mami Ma, 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 mami A lo escuro, a lo escuro Sexo seguro, sexo seguro Lo aseguro, lo aseguro Ma, 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 ma No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.